Era un secreto a voces, dicen los pobladores de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimewacán en Puebla, cuando les preguntan sobre las tomas clandestinas de gas LP. El pasado 31 de octubre, en la madrugada, un fuerte olor a gas alertó a la población. De inmediato fueron evacuados de la zona y la explosión y las tres más que tuvieron lugar unos minutos después solamente dejaron como víctimas a dos decesos y unas 14 personas lesionadas. La tragedia hubiera sido enorme porque lograron evacuar a más de 2.000 personas, según dijo el gobernador del estado. Y hasta hoy, la cifra de casas que quedaron completamente destruidas tras la explosión ya son más de 60. ¿Quién es el responsable? Pues entre tantos y todos lo saben, está el alcalde auxiliar de Xochimewacán, Paulo César Juárez González, alias El Fantasma, quien según los pobladores conocía, permitió y hasta cobraba un moche por la extracción ilegal de gas de los terrenos de esta Junta Auxiliar de Puebla. A sabiendas de que sería uno de los culpables de la tragedia, El Fantasma filtró un documento con el que intentó probar que el año pasado le informó al Ayuntamiento de Puebla, presidido en ese entonces por Claudia Rivera Vivanco, sobre la invasión del predio donde explotó la toma clandestina el fin de semana. No fue así. Central hizo una revisión del documento que él presenta ante el Ayuntamiento de Puebla y no, sí reportó un predio, pero no alguno que tuviera que ver con la extracción ilegal de hidrocarburos. Esa no ha sido la única estrategia. Este 3 de noviembre, el alcalde auxiliar de San Pablo Xochimewacán convocó sin atribuciones a una asamblea ciudadana en la que, según él, muy indignado, organizaba a la población para pedir la revisión casa por casa en búsqueda de tomas clandestinas. En esa manifestación, el propio alcalde filtró a personas ajenas a la población, que incluso ya estaban alcoholizadas y que estuvieron a punto de provocar un zafarracho. El fantasma no solo busca lavarse las manos de la explosión y las tomas clandestinas de la zona, intenta politizar el conflicto y sacar ventaja para erigirse como el salvador de los vecinos. ¿Por qué? Primero, porque quiere lavarse las manos de ser investigado por las tomas clandestinas en la zona. Y segundo, porque quiere conservar el poder y heredar la presidencia auxiliar a su esposa en la elección que se llevará a cabo el próximo año. Está perdido porque el Partido Acción Nacional ya ha salido a deslindarse públicamente de él. Están buscando no politizar la zona. Lo ha ya acusado de querer politizar el conflicto. Le retiró el respaldo e incluso pidió que lo investigaran. Los vecinos de Xochimewacán no son ingenuos y saben cuál es la participación del alcalde auxiliar de Xochimewacán. No duden que pronto pidan su destitución. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica todos los días en Periódico Central.